¿Qué hace este muchacho aquí, Marcela? Ya le pregunto. Pero un momentico, pero un momentico. Doña Gloria, ¿cómo está? Mire, yo vengo para saludarla y para pedirle disculpas por cómo le hablé la vez pasada, ¿se lo entiende? Sí, sí, sí. Pues, de una vez para... para contarle que Marcia y yo estamos cuadrados hace unas semanitas. ¿Qué está diciendo este sardino, Marcela? Claro, y pues nos encantaría que usted y su esposo nos acepten la relación que tenemos, ¿me entiende? Me tengo que venir a enterar por este muchachito desconocido que su merced me estaba diciendo mentiras hace mucho tiempo. Doña Gloria. Llenándome de mentiras, ¿qué? Doña Gloria, venga, hágame un favor. No diga nada, no diga nada, hágame el favor. Mamá. ¿Qué? Baje el tono. ¿Qué? Gloria, que usted a la edad de la niña ya... ¿Qué me va a decir? No me compare, no me compare, hágame el favor. Si no me va a ayudar, espéreme afuera que yo tengo que hablar con ellos dos. Mire, pero no nos sale como unos peladitos, como si fuéramos unos publicados. No me diga cómo era mi hija, hágame el favor. Que no lo trate mal. ¿Qué voy a tener que hacer con usted, Marcela? ¿Amarrarla a la pata de la cama con Lady? ¿Para que aprenda a comportarse? ¿Eso es lo que me va a obligar a hacer? Por eso es que nos toca hacer las cosas a escondidas. Ah, me va a echar la culpa a mí. Entonces ahora es culpa mía lo que usted está haciendo. Es culpa mía, dígame. Sí, señora, usted tiene la culpa. Porque tanto que se preocupa, tanto que está encima de nosotras y ve a Lady ni siquiera sabía lo que era planificar. ¿Por qué dice eso? ¿Usted por qué dijo eso? ¿Luego Lady está en embarazo? Por favor, no tengo tiempo para pendejadas. Hágame el favor. Mi señora, pero entienda. Esto para mí no es ninguna pendejada. Hágame el favor de irse. Yo luego lo busco. Váyase. Marcelita, ¿es verdad lo que usted dijo que su hermana está esperando? Ay, Dios mío. Pero esa no era la mejor forma de que su mamá se enterara. Yo sé, abuela. Pero a mí se me salió. Yo no sé, mi mamá me empezó a gritar. Yo me puse nerviosa y se me salió. ¿Cómo supo? Ella me contó. ¿Letty le contó? Y a mí no me dijo nada. Está muerta del susto, mamá. Yo la entiendo. ¿La entiende? ¿Cómo que la entiende? Pues sí la entiendo. Porque usted tanto que dice que es nuestra amiga, que está con nosotras, que podemos confiar en usted. Y vea, me toca verme con Brian a escondidas. ¿Quién está hablando de Brian? No hable más de ese muchachito. Estamos hablando de la niña, de Lady, de la princesa de la casa, que es una muchachita que no ha terminado el colegio. Embarazada. Vaya para afuera que yo voy a hablar de una cosita con su mamá. Yo no tengo tiempo de quedarme hablando cuando usted yo voy a buscar. Un momentico. ¿Sabía una cosa, Gloria? Yo sé que usted es la mamá de ellas y yo no pienso desautorizarla. Entonces no lo haga. No lo haga y no opine. Que yo sé cómo hacer las cosas. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que va a hacer con la niña? ¿La va a regañar o qué? ¿Y qué quiere que haga? ¿Que la premie? ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? ¿Me río? Gloria, ¿cuántos años tenía usted cuando andaba con la chupada? No, a mí no me salga con eso. A mí no me compare con ella. Que la vida de ella ha sido muy diferente a la mía. Luego yo la estoy poniendo a trabajar como me ponía usted. Toda chiquitica aguantando hambre y frío allá en la quebrada. No le ha tocado pasar una sola necesidad a esta muchachita. Todo lo que ella ha pedido se le hemos dado. Todo, todo. Para que nos pague así de esta manera. No. ¿Sabía una cosa, Gloria? Esta vida sí es muy irónica, ¿no? Definitivamente todo se revuelve, todo va y vuelve y su merced se la pasa todo el tiempo reprochándome lo mala madre que yo fui con usted y no se alcanza a dar cuenta que usted también va para allá que se las pela. Está que mete las patas con la niña como yo lo hice con usted. Si su merced sigue estrujando así a la niña, ¿sabe qué va a hacer? La va a desesperar y va a hacer que la niña coja sus corotos y se vaya de la casa como usted hizo conmigo. Es que su merced debería tener cuidado y pensar muy bien en lo que estaba sintiendo cuando estaba pasando por la misma situación que están viviendo sus hijas ahora. Eso le serviría a usted para que le diera unos buenos consejos, la supiera guiar en la vida y para que usted pudiera soportar el embarazo de la una y el noviazgo de la otra. ya quería pedirle permiso a ver si me deja sacar a la niña para llevármela a la casa. ¿Mamá? ¿Usted qué está haciendo aquí? Siéntese, jovencita. Ya sus compañeras de curso, Lady, saben que usted está embarazada. Y como comprenderán, el suyo, Lady, no es precisamente el comportamiento más ejemplar para las demás estudiantes. Nosotros tenemos unas normas de convivencia muy estrictas, eso ustedes lo saben. Aquí promovemos los valores, el buen comportamiento, la disciplina. Sí, discúlpeme, yo me imagino ya para dónde va la conversación con su merced. Y permítame decirle unas cosas. Yo sé que una niña de la edad de Lady no debería estar en embarazo, eso no está bien. Pero si usted piensa sacarla del colegio solo por eso, yo no lo voy a permitir, eso sí que no. Entiéndame, señora, que... No, entiéndame usted a mí, es mi niña, ella tiene todo el derecho de estudiar, eso no es un castigo que vaya a servir de algo, eso no va a solucionar nada. Si ustedes le van a cerrar la puerta en la cara, yo sí voy a dar la pelea porque a mi niña no me la dejo sacar del colegio. Camine, Lady. Yo armándole tierrero porque se estaba besando con un tipo, saber que eso no era ni la mitad del problema que se nos venía encima. Embarazada, Lady. Usted tiene 15 años, es una niña, ¿cómo dejó que eso pasara? Lady. Nunca quería estudiar enfermería o eso también era carreta. Señora, yo sí quiero estudiar enfermería. Quíéralo mucho, quíéralo mucho, no es la responsabilidad que se echó encima, ya que se tiró la vida, Lady. ¿Y este cómo es que se llama, Rubén? Este es don Humberto. Humberto. Ay, Lady. Perdóneme, yo no le quería decir a mi mamá. ¿Cómo es? ¿Usted ya lo ha hecho? A mí se me salió, yo no sé cómo mi mamá estaba regañándome y con su cantaleta de siempre y me puso nerviosa y se me salió. Gracias. 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 Gracias.